Arrancamos el segundo bloque, sigamos ante la pausa. Titi, fin de semana en Azara. Arrancamos por Azara, ahí en el sur de la provincia, porque anduvo usted disfrutando de la competencia a primera fecha de la temporada del motocross en la provincia de Misiones. Así es, llegamos hasta el balneario del Arroyo Chimiray, en Azara, un circuito muy bien presentado por la gente de la CAMIN, y realmente se vieron carreras importantísimas con pilotos muy interesantes en todas las categorías. Obviamente que lo atractivo fue la Open, o la clase mayor, de esta primera fecha. A ver, faltaron muchos pilotos que suelen correr en este tipo de competencias, porque fueron a correr a nivel nacional, el caso de Gonsesky, que ganó en Brasil, por ejemplo, que es un gran animador del motocross misionero, pero los que estuvieron, estuvieron acordes al domingo de esta primera fecha. Fuimos muy bien atendidos por Guillermo de Oliveira y su hermano, que fueron los organizadores de la competencia en este balneario importante que tiene la zona de Azara. Mucha cantidad de público, muchas familias, y lo atractivo creo que fue la carrera de los cuatro ciclos, porque volvió Bollemberg, porque se juntaron un par de pilotos que se conocen casi de memoria. Muy buena la seguridad, muy bien la ubicación del público, un salto importante en plena recta, frente a la gente que se acercó a ver esta primera fecha. Repito, faltaron varios pilotos importantísimos, como los Artori, como Gonsesky, del Dorado, pero los que quedaron a correr esta primera fecha conformes, primero con el circuito, que estuvo con una humedad, me decían ellos, del piso, que daba gusto correr, y, obviamente, agradecer al municipio de Azara, que ha trabajado incansablemente para presentar un circuito que esté acorde a la situación. Bien, mencionaba a Titi por ahí la ausencia del equipo Sartori, los Sartori, también de Gonsesky, que estaban con competencia a nivel nacional y también a nivel regional. Pero para destacar, la vuelta de los cuatriciclos, 16 cuatriciclos presentes en la primera fecha, algo que no estaba pasando habitualmente en el motocross, bueno, se sumaron, y es posible que se sigan sumando más. Entre los cuatriciclos, el debut de Máximo Wallenberg, hijo de Germán Wallenberg, múltiple campeón argentino que ha corrido el Mundial y todo. Máximo ya está en la mini cuat, una de las nuevas caras que tiene el motociclismo misionero, ¿no? Perfecto, de familia que se habla. Un buen semillero. Sí, Titi, sí. No, no, decía, un buen semillero de los más chiquititos. Ahí está el hijo de Germán. Y bueno, ver, me hizo acordar los primeros pasos de Petta Borkman y de Fogel, el hijo de Adam. Que los padres corren de un lado para el otro, van, se ayudan, están pendientes de lo que hacen sus hijos en estos primeros pasos del cuatriciclo del motocross, digamos, del misionero. Así que, muy buena cantidad de público, muy buena cantidad de pilotos, a pesar de que los Artori estaban corriendo a nivel nacional y Gonsesky a nivel internacional, eso no empañó que tengamos una fiesta con una tarde de domingo con mucho calor, mucho calor. Pero bueno, pudimos disfrutar de esta primera fecha del motocross. Bien, ¿le parece compartir la palabra de los protagonistas? ¿Tuvo usted la chance de charlar organizador y también algún habitual protagonista del motocross? Cómo no. Vamos a escucharlo a Guillermo, seguramente, Guillermo de Oribeira, y a Rafael Nakachuca, que vino a acompañar a sus hijos, que está pronto a correr también a nivel nacional. El esgrip en el circuito espectáculo, porque está bien húmedo, nos levanta fuego, que es lo importante para el conductor. Un apoyo muy grande de todo el parque de cuatric, que hay casi 20 cuatricos. Así que, y bueno, hay todos los pilotos que están apoyando el camino, año tras año. Así que, la verdad que es una hermosa fiesta, como yo lo digo, de la familia motoquera y de cuatricos hoy en día. Guillermo, cuesta mucho, digamos, esta primera fecha. Hay muchos pilotos que van a correr a nivel nacional, pero esta es la escuela. Exacto, hay pilotos que tenemos, como los Nakachuca, Rodríguez y Jorge Marino. Tenemos muchos pilotos que corren este campeonato y después van a correr a nivel nacional y andan muy bien. O sea que, la escuela, la exigencia, lo que aprenden en este campeonato, es muy bueno porque sacamos pilotines a nivel nacional. Así que, la verdad, estamos muy contentos como organizador de que estén acompañando y, bueno, de disfrutar esto, ¿no? Ahí estamos. Hay que ver, contentos de nuevo, empezando un nuevo año. Estamos tratando de participar, apoyar al Motocross en Misiones. Estamos este año trabajando, apuntando a ver si vamos a ser el argentino en la primera victorica a La Pampa. Así que, bueno, la verdad que tenemos un largo recorrido este año. Estamos arrancando la actividad. Hoy, Nakachuca baja abajo la moto. Sí, por ahora sí, estamos alejados. Ahí estaba la palabra de los protagonistas que anticipaba a Teti. Lo escuchábamos a Delivera y también a Nakachuca. Repasar rápido, si te parece, Teti, aquí lo hacemos ganadores del fin de semana. Categoría Cuatriciclos. Precisamente, andó muy bien. Hablábamos acá, un gran espectáculo de 16 máquinas, un montón. Con Teo Okrechenek, que fue el ganador en Cuatriciclos Mini. En Junior, Lautaro de Olivera, que es una cosa, digamos, hablar de ganadores absolutamente simbólica, ¿no? Porque son chicos que son más participantes que otra cosa. En Cuatriciclos A, Sebastián Foche, el ganador. Y en B, Daniel Bújar. Mientras que después tenemos la categoría de motos. Master A ganó Orlando Bien, el apostoleño. Master B, Horacio Semsug. 250 Velo Nacional, Carlos Stelman Sub. Carlitos, hay que destacarlo de Carlitos. Corrió el motocross, nocturno. Corrió el enduro, corrió el motocross y iba a correr el rally el fin de semana. Hay que darle un premio a ese chico porque todos los fines de semana está corriendo. Una cosa. Felicitaciones. ¿Será pasión? ¿Pasión? No sé si le gusta. Tengo miedo. La verdad, felicitaciones a Carlitos Moto. Tremendo, tremendo. Diego Maloch, ahí quedamos con 200 Velo Nacional. En 110, Nico Verón, el ganador. En la promocional MX2, ganó Taro. Taro Nakazuka. En Mini Cross, Tulio Unfier, que va a correr en corriente también. En Mini Cross B, Lionel Tarnowski. En Junior, Ignacio Sengher. Y en Open, Elias Semsug. Se impuso en la categoría mayor. Perfecto. Ahí está entonces el espectáculo del fin de semana. Le mandamos un saludo extremadamente grande a Titi, que anduvo hoy el fin de semana en Nazara, que nos traía un poco los testimonios y que ha estado ahí para repasar un poquitito todo lo que sucedía. Decías también, hay buena noticia en cuanto a que los correntinos están queriendo una fecha. Titi Sengó Corrientes quiere una fecha para llevar, puede ser la próxima fecha, si no va a ser en Posadas la fecha del Motocross. ¿Por qué se van a Titi Sengó Corrientes? Porque el circuito para cuatriciclos tiene que ser más ancho. Y en la provincia de Misiones, la mayoría de los circuitos de Motocross son muy angostos, solamente para motos. Entonces, buscan, como hay tan buen parque y se pueden sumar más, la idea es probar en Titi Sengó. Un circuito que ya estuvo en el viejo Motocross cuando lo hacía Sacha, esta dirigencia de Alcamin que hace cuatro años está, está buscando reflotar esos circuitos que habían quedado desafectados, digamos, en el campeonato. Así que, posiblemente Titi Sengó sea la próxima fecha, si no Posadas. Bueno, le parece, bueno, una de las cuestiones que también mencionaba Titi, usted lo decía, a nivel regional, digamos así, porque es internacional, pero a nivel regional estuvo compitiendo Gossetsky. Precisamente no estuvo en esta fecha de Nazara porque tuvo su fecha en Brasil, en el Paranaense, donde estuvo representando Misiones, no solamente él, sino también Fabricio Bormann. Dos chicos que están andando muy bien, Gossetsky ya ha corrido a nivel nacional e internacional. Bueno, ahora va a ser todo el campeonato paranaense de Motocross, ganó en la categoría MX2 Intermedia y Fabricio Bormann, hijo de pétalo del hermano Titi, usted me va a hacer corregir, también estuvo corriendo en la categoría infantiles, llegó sexto en esa categoría. Y en la cuestión del enduro, estuvo corriendo la familia Sartori en Entre Ríos, en la primera del litoral argentino del enduro y coparon todos los podios. Maxi ganó en la general y la senior, Sebastián Sartori en la principiantes, Néstor en la Master D, Santiago Pipo Boisco en la principiantes, dominando lo que sea enduro también. Los misioneros, estos son de Brasil. Esta es una imagen del Motocross Paranaense, donde Gossetsky ganó muy bien y Bormann también. Esto es Brasil. Brasil, sí. Esto es Motocross y el enduro estuvo corriendo en Entre Ríos. Los que decía Titi al principio del informe. Perfecto. Muy buena la cuestión de los misioneros. Como siempre, los misioneros funcionando bien y las motos siempre tenemos que hacer referencia al buen trabajo permanente. Así que bueno, la Názar es un verdadero espectáculo y también esta referencia deberíamos hacer para quienes anduvieron por Brasil, insisto, en la región y corriendo también en la zona de Entre Ríos. Bueno, dejamos las motos un ratito, ¿le parece? Dejamos los cuatriciclos y la tierra y ¿nos vamos al asfalto un ratito? Vamos. ¿Les parece? Hablando del fin de semana, también hacemos una recorrida por lo que ha sido a nivel nacional la presencia de los pilotos misioneros. Hablabas de Entre Ríos recién, nos quedamos ahí porque estuvieron por Paraná. La disputa del turismo nacional, tanto en la clase 2 como en la clase 3, presencia misionera. Me da la sensación que anduvo bien el fin de semana. El balance general es bueno porque los dos siguen prendidos en el campeonato. Dos de los cuatro. Dos de los cuatro, estamos hablando de Pastori y de Beitia, que terminaron entre, o sea, siguen en el campeonato entre los diez primeros. Pastori está quinto en el campeonato, Beitia está octavo y ya suma kilos también para el lastre para la próxima fecha. Muy bien Beitia. Muy bien Beitia, lastimosamente en la salida, ¿no? En la final se la pusieron, como bien decimos, lo mandaron contra el paredón, se le devoló la dirección, tuvo que correr toda la carrera con la dirección doblada, pero pudo terminar en el undécimo puesto. Pastori la remontó desde el fondo, tuvo un problemita en la clasificación del sábado de la mañana, largó 26, la final terminó 14. El que no le está encontrando todavía el ritmo es Martin Blasic, que todavía tiene que desarrollar más ese Peugeot nuevo, estrenado a la fecha pasada. Mire lo que es esa imagen, ¿no? Tremenda, 50. Usted va a ver el auto amarillo, el que se va contra el paredón, ahí lo corrieron. Ese es Beitia. Ese Beitia. Que tuvo un problema, ese roce le generó inconveniente, o por lo menos perdió algo de rendimiento del auto a lo largo de la carrera, y después a lo largo de la carrera, cuando venía remontando un poquito, tuvo otro toquecito. Otro toquecito más. Exactamente. Y es más, yo digo que vayamos preparándonos porque el turismo nacional, casi con seguridad, viene a Misiones. ¿En mayo? ¿Oberá? Pidieron dos. Pidieron dos. Posiblemente también en Posada, pero se viene. Nos contaban los colegas de Oberá, de Rugire Motores, que le agradecemos la info, mayo posiblemente tengamos turismo nacional. Si la CDA habilita el trazado largo, que en principio no tendría problemas. Bueno, ahí está entonces. Beitia 11, Pastori fue 14, ¿no? 14. En la final. No. Sí, 11 y 14. 11 y 14. Y abandonó la final. Ah, no. Blasic. Entonces, con eso, en el campeonato, lo dicho, Pastori quedó con 42 puntos a 24 el líder, que para variar es Thiago Martínez. Y en el caso de Beitia, como decía, noveno, con 36 a 30 puntos de líder. O sea, muy bien ubicados los dos, teniendo en cuenta que esto recién arranca. 53 máquinas. Tremendo. Tremendo el parque que presentó. En la clase 3, Carlitos Soculovic todavía no le está encontrando la vuelta al Focus. No está conforme Carlitos por sus propias declaraciones. Le vemos que el auto no le está cayendo bien. Y a pesar de todo salió 16, digamos. Es un mal resultado. No puede clasificar bien, no está haciendo rápido los sábados, entonces le está costando mucho largar adelante. Después en carrera tiene un gran ritmo el auto, pero... Ha sido siempre eso, Carlitos, igual. Un piloto de carrera. Sí. Un tipo regular, ¿no? Que sabe sacarle provecho a lo que vaya sucediendo con los rivales. Es un tipo inteligente para eso. No es un hombre de clasificación y si el auto no lo acompaña, va a decir. Siempre dijo que le gustaba más la carrera que el clasificar. Claro, no es de aquellos que hay pilotos que son velocistas, digamos, no es el caso de Carlitos, pero el auto no lo acompaña en eso. No está conforme, pero a pesar de eso, digo, insisto, cuando uno ve el parque, la calidad de pilotos, yo siempre digo, entrar entre los 15 en el turismo nacional no es un mal resultado. Bueno, pero Carlitos es un piloto campeón de la categoría y pretende estar más arriba. Exacto. Y recordemos que Carlitos corre solamente una vez al mes y el resto de los pilotos corren casi tres. Entonces están en otro ritmo de competencia también. También eso. Eso también ayuda, digamos, a que los otros sean más rápidos, ¿no? Seguramente, seguramente. Y, bueno, seguramente mejorar el auto será necesario. Así que un fin de semana positivo, me parece que en general, excepto lo de Blasic, decíamos con el abandono, después bastante bien y sí lo que necesitará Pastor y Betía, el tema, es hay que ganar. Hay que ganar. Sí, sí, hay que tener una victoria para pelear el campeonato. Pequeño, gran detalle. Pequeño detalle, bueno. Pero creo que lo van a lograr, porque están los dos andando muy bien. Seguro, seguro. Para pelearlo, por lo menos. Bueno, pausa. Pausa y después seguimos repasándolo del fin de semana. Perfecto, y ya seguimos repasándolo del fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!